Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a otro capitulín de Borderlands, con Mackenzie ¿Soy a Mackenzie? No, ¿cómo? ¿Por qué me salta el... ¿Por qué me salta el Gould? No entiendo ¿Qué Gould? El celular me salta el buscador de Gould Ah, no, ve ¿En qué momento? Ten cuidado, te dan avenida ya Por mí en otro Ten cuidado que hay unas zonas invisibles que están volando Hay un anime de una niña con un escudo Que empezó el juego subiéndose toda la vida Al escudo Y... Se pasa el juego RPG solo subiéndose el escudo y veneno de 1% por... Por segundo O por cada 5 segundos, o por decirlo Diparen los barriles sin que se te caen a ti Me gustaría... Me gustaría un juego que se pueda hacer eso, ¿sabes? ¿Y qué? Que con simplemente aumentarte la vida no te puedan matar O... O el escudo Bueno, acá... Acá te la quitan La vida te la quitan, te he visto ya Sí Es que no se puede con ningún juego eso Porque te lo nerfean Y menos uno competitivo Con tres zetas Ahora termino esta ronda de grabaciones, Ney Y nos vamos un ratito para el Loli Hablamos con Pan y tal Por cierto, Pan ¿Qué? ¿Por qué no puede entrar a la llamada? Que veo que lo está intentando Me imagino que lo están intentando No, no, no eres la única, ¿sabes? Vale, este creo que ya lo mato Voy para allá Ataca y curación Vale, voy Eh, vienen muchos por atrás Si quieren meterte en un canal de voz Si quieren meterte en un canal de voz Ah, dice que no Uy, piroa Así son Es que lo normal sería que se quisiera meter Pero bueno Basura Bueno, tampoco tanto Cochino Eso sí La verdad es que lo de Cochino sí Pero basura no Sea muy fuerte Te pasaste Beneco Pendejo Mamahuevo No es una ofensa para él, ¿sabes? Es Beneco ¿Y sí? ¿De dónde crees que es? ¿De Hamburgo? No, es Colombia La verdad es que no sé Es que se me confunden mucho los países Beneco es de Venezuela Ah, bueno, sí Me imagino Pero no sé si él es de Venezuela en realidad Cáeme, mierda Dice méteme Métame Dice que te meta Métame Me dice Soy tu mejor amigo Ahora muere No, es Nether no O sea, es un personaje del juego Me lo dice No Puta madre ¿Viste? Tu puta madre Está agresivo Súper agresivo Silencio, vieja piruja Ay, ese mijo le es miedo Creo que te lo dijo a ti, ¿eh? No sé si te lo dijo a ti Ay, ese es el marico Ese me lo dijo a mí Ah, ese Se lo conozco Es que literalmente Yo le digo, vieja piruja Me robo la falta Es que no puedes originar Una vez en tu vida Claro No puede ser Termino el directo Y te lo mando Te calles, viejo Frentón Ya no Listo Frentón, tu abuela Debe decirle Frentón Ah, tú ya Pedazo de mierda Nariz de un argentino culero Uff Eh, Mackenzie Él dice que todos los argentinos Somos narigones 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 Una bonita palabra Jue puta A ti no te hace daño eso, ¿no? Porque De hecho, siempre me daño Bueno Sí, me hace daño Pero es tan poco el daño que hace Que no me importa Cuenta que me diga, ¿sabes? Uff, ¿qué es eso que me importa? Que la morrona de Camilo está en el juego Ajá La marrona no, la Pensé que no Pensé que estaban los dos solos No, es que Camilo No sé Desapareció Es un hombre de muchas palabras Sí Bueno, no, pero yo En algún momento desapareció Es más Lo estamos llevando De spawn a spawn Ten cuidado Estos son los personajes Que yo pensé que eran jugables Me están violando Pensé que eran jugables en el juego Ah, estos Los psicópatas Y sí, aparecían en un trailer, creo Y me aparecían Ah, la foto No 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 Uy Parece que estás jugando constantemente un shooter esto Con el tema de elegir las armas Está bonito Está caliente, Mackenzie ¿Eh? ¿Tú también miraste? ¿Qué mamá? A mí no A mí no La mamás a la patilla Yo me baño con agua fría, Mackenzie ¿Qué dices? O sea, la... Ah, qué... Ah Tú ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso de que no controlaba bien la física Se siente súper raro Con controlaba física en la realidad Usted A veces ¿Qué es eso? Como no uso... Ah Los escudos Eh... Los escudos ¿Te los rompen? No, no Eh... Lo que tú tenés inventario no Pero Te pueden romper el escudo O sea, si lo tenés Te lo pueden romper Pero ahora lo regeneras O sea, no sé si viste que por ejemplo A mí Yo hay veces que tiro como una onda pasiva de fuego ¿No? Sí Bueno, pasa que a mí me rompen el escudo Vale, me dieron un escudo A mí me rompen el escudo Y mi escudo tiene la pasiva de cuando lo rompen Sí Eh... Tiene como onda de fuego A mí me acaban de dar uno que se llama pangolín Fíjate que te da Eh... No Creo que ni me lo equipe Pero Acá Gran capacidad Reduce la salud máxima Eh... Capacidad 344 ¿Te dice salud? Dice provecho, mierda No, se dice salud Pero... No, salud no Usted no está dormuda, mierda Ah, esta pinche vieja Tranquila, marquense que yo le traté de enseñar a hablar con propiedad a este cabrón Mira cómo acabó Ay... Ah, blodón, comedia, frentón Uy... Ah... Esta mañana más que descanse Güey, pensé que me había sacado mi... ¿No? Es una cinemática Ah, bueno, ya ahorita ya la recuerdo Ah, pensé que eras tú, marquense ¿No? ¿Qué haces? Oh... Le doy Es Lilith Ah... Ah, o sea... Literalmente entra y lo primero que hace es demás hace Chimbapá, me tengo una sala pública que no tiene gente Uff Es una sirena Es de mi clase Qué chimbapá, una jeta online y sus mamás ¿Y por qué ella es más sexy que tú? Uy... Uy, perdóname Perdón, perdón, perdón Uy... Esa discriminación tan hija de su madre Uy... En su ubicado Le dijo fea y tras derecho lo discrimina A ver... Mira... Mira lo que es esta peli roja Y mira... Uy, no la veo aquí Es como... Es como literalmente comparar Zac Efron con Schneider, ¿sabes? Así es ¿Quién es...? ¿Quién es Zac Efron? No, no puedo ver... ¡No conozco a Zac Efron! No... Es como decirme... Es como decirme... Todo no corazón Mira, mira... 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 A ver... 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 Te voy a mandar a Macri... No, a ver... ¿Te imaginas? En bola... Te imaginas... El viejo verde ese... En bola... Puta madre... ¿Por dónde Macri? Sí... ¿Sabes lo que hago? Dale Macri... A ver... A ver... Por... Fijate lo que te vas a pasar... Fijate lo que te vas a pasar, hija perra... Me... Me pasó algo fuera de coño... A ver... Está bonito, ¿no? Es de Zac Efron... Es de Zac Efron... tenía una amiga que lo miraba y lo vi solo una vez eso pero te gusta con un chaval si lo mismo pero si lo mismo pero sin barba no vez me vas a pasar un tipo sin camisa va que es y coño pero esa es una foto de genera si quieres no 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 me imagino que no me imagino lo que vas a pasar no lo que veo no 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 se fue tenés cuidado no si si yo me di cuenta que si que venía a ver con la de con el arma en área cuando son varios del mismo lugar estoy bastante tranquilo no 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 que sudo para que no te hagas daño ah vale pero no me estoy haciendo daño no la tuya por si hay gasto sabes no 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 es nada vale grande ¿no? Me parece raro que no Que no haya daño a la cabeza en este juego De hecho, sí ¡Ay! ¡Ay! Están los críticos Ah, vale Ahí me pareció que metió uno, pero Ahí me hubieras metido El Snader tan jocoso ¿De qué trabajas vieja piruja? ¿Quién? ¿Y la única vieja piruja? ¿El Snay? ¿Oye? ¿A la única que dijo vieja piruja? ¿A ti te digo, güey? ¿A él te digo vieja piruja? ¿A mí no vengo? ¿Pero por qué me cambian el género a mí? ¿Y cada vez que tienen la oportunidad? No entiendo Yo solo cambié el género Ah, vale Sí, me acabo de dar cuenta ¿Sabes? Me relaciono ¿Qué pasa? ¿Las barandillas del borde? Resulta que no existen No hay O sea La atravesé la barandilla, ¿sabes? Sí, cuéntame Me percatan, me percatan Estoy llegando ¿Por qué tú no teletransformes? ¿Por qué tú no teletransformes? ¡Aaah! ¡Wey! ¡Me duele! Comprende Es que No Sería muy chitado eso ¿Qué? ¿Que te teletransformes? No, ¿por qué? ¿Por qué si ella puede, tú no? Vení Hay un montón de cosas en el suelo, ¿no? Te creo Pino grande ¿Dónde? De acá Te creo que te puedo empujar Ah, vale Detrás de mí Pero creo que pasó bastante ¿No? Sí Dala Eh Ya, habla Vi a piruja Ay, sí, hijo Liviana Escuché una piruja Así le decían a LNA Calle ese trentón Paso Pensé que éramos amigos Degenerados Eso no tiene hoy, hijo Indiviana Indiviana Te escucho a la mano ¿Me lo dijo a mí? A ver Ah ¿Quién está buscando el Tinder? Yo o tú Eh, bueno En algún momento tengo que Que salir con una Que no sea una drogadicta Eh Fumadora Ahora bien, que te vas a topar el perfil de Schneider La verdad ¿Cómo se llamaba? Alcohólica Nerviosa Histerica Agarra lo que tiene en la mancha ¿Qué más histérica que usted solamente? Mire, mire, mire ¿Hablan de histéricos? El tipo que está en un disco donde literalmente Uno va a hacer una cosa y vienen los otros atrás diciendo No hay, no hay, no hay ¿Eh? Alcón de fuego Recompensa Misión principal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Modificador de clase Infiltrador Ah Esos son beneficios Por ejemplo Son como Cajitas Para decirlo Eh Que te puede equipar Para tu clase Por ejemplo Te puede Aumentar el cooldown De la habilidad O sea Que se quede más tiempo Mejora Cierra el tiempo Es bastante bueno eso Que susto Mackenzie ¿Fuiste tú? No, fue la otra El pedo estaba todo concentrado Leyendo ¿Sabes? ¿Dónde es? Porque es si la puta Que te voy Yo no fui Vale Ok Este es un modificador De clase Esto Mediornada Y aquí Uno Dos Y tengo Aumento El daño Al atacar Por espalda Al atacar A un enemigo Que está Apuntando A otro Que no seas Tú Lo he hecho Aumento Tu deseo de Decair Tu deseo de Decair Ahí está Vieja piruja Hijo Aligiano No, tampoco Tan bajo No, ya caíste ¿Qué? Decair 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 Tampoco Soy tan Camilo Mirá Eh Por así Le vieron Lo que sea Pero no 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 Enciendan A carvazos A la gente Que no está Que no es Educación Pero Camilo Sí Literalmente La otra vez Se dejó Mandarse por Sneijder Te quiero papi Que tú nunca Te salvas No, no Sí Yo me imagino Lo que le deben Hacer a mi nombre Y a mi persona Cuando no estoy ¿Sabes? ¿Querés seguir La misión principal? ¿Qué? ¿Querés seguir La misión principal O tenés Corta el episodio Eh A ver ¿Cuánto tenemos? What the fuck Hay que alargarlo Un poquito más Mackenzie ¿Sabes qué es lo que pasa? Mackenzie Yo estoy en la oficina O caminando por la calle Y me entra el escalofrío ¿Sabes? Esto es Piro Antes de chillar Antes Sneijder era Bonipaz Y ya Míralo Sneijder Cuando lo conocí Era un niño adorable Mackenzie No sabes Adorable Esto es Abuey rápido Conoció el LOL Hola Ay Ay Lo dice Lo dice Lo dice el que flamea Hasta su propio amigo En el puta llamada Y en el chat También Una bola de fuego Un pedazo de manteca Frentón Y esto es Muy eficaz Contra carne A tu nivel Te conviene A mi nivel Pero dice que tengo Una mejor ¿Sabes? ¿Te dice una mejor? 24 por 10 de daño 240 de daño Ah pistola No pistola no Es pistolita chiquitita Ah pero es una legendaria 61 No pero creo que la tenés que cambiar Porque La otra mejor 61 Si mejor el rifle No Ahí No esa es una pistolita Eso que es Esto no 15 por 10 Son 150 De daño Que creo que Esta es mejor Que la escopeta Que tengo 15 por 10 Esas cosas que tenés que Ah son la misma Son cosas que usted Sigue verificar Listo Igual las voy a agarrar Para venderlas Si la podés vender Vamos Fíjate Wey Cada vez que caigo así Me acuerdo que en algunos juegos Hay daño por caída Me entra un Un cangelo En Eider El lunes Pregúntale al Dani Bueno tú ya dijiste que no ¿No? A lo del servidor de Minecraft De la Uno Ven con eso ¿Ves? La misma Que buena Versión Ante Ah Literalmente Es una Pistolita Te dije Que es una Pistolita Pero tampoco Tiene mucho rango ¿No? Me prendieron Fuego Calvazos Yo te dije Tiene una Pistolita Acordate Con Que te dije Tiene tu granada Si Si Lo de la granada O sea No es como que La granada Que tengas equipada Sino La Granada Que tengas Equipada Es el tipo De granada Que vos tiras Vale Por ejemplo Si va a tener Un explosivo Toda la granada Que tengas Tiene dos explosivos Si va a tener Una granada De así De veneno Toda la granada Que vas a pegar Son neve Mata al perro Maquese No Déjalo a mi bebé 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 Eso Chabota Maquese Ya Caga Y se traga A su Micaque Cáete Mierda O no te quieren Espera Viste Neve Así ¿Por qué Sos Estás Como Estás Sentido ¿Qué? ¿Qué? Me está disparando ¿Quién sí? No, pero la cosa es daño No te hago daño ¿Quién? No te hago daño Vamos ¡Uf! ¡Qué pro! Hola Se le puede dar a viajar Desde el vehículo Eso es bastante interesante ¿Ve? Es Camilo Yo decía Alguien está Adelante Nuestro ¿Qué es ese ruido? No Está dicho Hay geysers Ay, qué bonito Alguien está Es lo suyo No 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 Nuestros han venido a poder ver ¡Ven! ¿Qué hay que hacer? Se me mata a mí Vale ¿Esta? Uy, no Lo bueno es que es un botón del pánico bastante bueno, este... La habilidad de este bicho, ¿sabes? ¿Me subo? Si Dale, maquete ¡Arre! Me hiciste subir por... Me hiciste... Cinco metros, maquete Aparte que ya está listo Hay que bajar, ¿no? No Chimba panita, el señor Arkhan está conectado Pobre tipo ¿Tu novio? ¿Novio? El otro día me metía dentro de la sábala Me decía... Me tenía que... ¿Cuántos novios tienes nether? ¿Nether? Sí Es el arma de la fiesta ¡Hola! Tengo un vaso Cada uno tiene una diferencia Esos bichos me hacen acordar a una película Mira, te voy a hacer conocer a la futura esposa de él ¿En serio? A ver ¿Te acuerdas en Nether que en el servidor de Discord había una Ellie? ¿Te acuerdas que en el servidor de Discord había una Ellie? Sí Qué mamá, Mackenzie Oye perra, ¿no? Que había una ¿Quién la más? Una Ellie Una Ellie? No, la verdad que no ¿Cómo que no te acuerdas a Ellie? Eso significa, Mackenzie, que si te deja de hablar con el Nether se olvidará de ti Si caíste, ¿no? No he friturado con el conductor dentro Polta vía Ok, ya estoy de acá A ver si caíste ¿Perdone? ¿Te dijeron alguna vez que susurradas? No No Tiene coletas tu personaje, no mames Recién ahora me pongo a verlo, ¿sabes? Oye, oye ¿Te gusta? No, sí, no digo que no, pero... Bueno, Mackenzie Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho el videito de hoy Les dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Chau chau Y me dejo Hijo de perra Ah, mierda Vale ¡Gracias! ¡Gracias!